¿Cuál es el cumpleaños de la comunidad universitaria? ¿Cuál es el cumpleaños de la comunidad universitaria? ¿Cuál es el cumpleaños de la comunidad universitaria? Un saludo de agradecimiento y también a celebrar felizmente este cumpleaños que tiene nuestra querida institución, invitar a que vengan a la universidad, a que la vean como está hoy día, a participar en los diferentes eventos, a conocer nuestra orquesta, nuestros grupos de teatro, el planetario, nuestro circuito cultural y también todas las actividades académicas y científicas que la universidad tiene. Así que la invitación está abierta hoy día en la modernidad, no solo a visitar físicamente la universidad, sino que también a visitarla en forma digital, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, digamos, y a nuestra página web, en la cual normalmente estamos colocando todos los avances que estamos teniendo en términos ya sea de noticias, de impacto o también de logros en el área de la ciencia, la tecnología, la educación.